Hola, nena, dime cómo te va No me digas, quieres volverlo a intentar Ya no sirve el llanto de tu traición Es que no queda nada entre tú y yo Con atención, escúchame Pues no creí, amor Contigo se va feliz y recordé tu dolor Bajé la luna solo para ti Ahora pienso, pienso Que fue una locura El tenerte, el quererte, el amarte Fue una bestia aventura Tú no sabes cuánto sufrí Tú no sabes cuánto lloré Pero de ti me salió, olvidé tus labios Y de nuevo empecé a vivir mi vida En la salida Así que no vengas con esa carita De arrepentida No te das perdón No me comas la cabeza Ya conozco bien tus cuentos Y tú no eres mi princesa ¿Por qué intentas mentirme? Si ya no me interesas Y gente es tan sensible Cuando tus labios besas Pues yo creí, amor Que contigo sería feliz Y recordé tu dolor Bajé la luna solo para ti Ahora pienso, pienso Que fue una locura Que fue una locura Que fue una triste aventura Haciendo mi camino, mi camino Sin ningún destino En el libro del amor Otra historia escribo Ya no quiero mentiras Ya no quiero otra mujer como tú en mi vida Ahora pienso vivir intenso Ahora pienso vivir intenso Cada minuto, cada momento Ahora es el tiempo En el libro de la luna En el libro de la luna En el libro de la luna Eso es, locura de amor No quiero seguir No quiero取決度 Es antes que me od крас sa tu TELEVETU No es que el luna no me puede vomitar You follow migo You make no spots Ko rondes No me doy No quiero Y yo No quiero ¡No quiero